Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de ondas armónicas. Una onda armónica de 440 hertz se desplaza en el sentido positivo de las equis con una velocidad de 345 metros sobre segundos. Sabiendo que su amplitud es de 0,02 centímetros y que la función en 0 y 0 es de menos 0,02 centímetros, a escribir la función de posición y tiempo, b determinar cuánto tiempo es necesario para que la fase varíe 90 grados en un punto dado del espacio, c calcular la diferencia de fase en grados entre dos puntos separados 4,4 centímetros. Bien, se trata de un ejercicio de aplicación inmediata de la función de onda viajera, aquella que describe el comportamiento de una onda en el espacio y en el tiempo simultáneamente. Recordá que el modelo de ecuación horaria para la onda viajera es el siguiente la perturbación y que depende del tiempo y de la posición es igual a la amplitud por el coseno de omega por t más k por x más fi, donde a es la amplitud omega es la pulsación, k es el número de onda y fi es el ángulo de fase inicial. Como siempre, para armar la ecuación horaria que describe nuestro objeto que se mueve, en realidad en este caso no se trata de un objeto porque es una onda, de modo que lo que viaja es una perturbación, una señal, cualquier cosa pero no materia. Te decía, para armar la ecuación horaria necesitamos reemplazar las constantes. En este caso se trata de cuatro constantes, que justamente son la amplitud, la pulsación, el número de onda y el ángulo de fase. La amplitud A es obvio, son los 0,02 centímetros que declara el acusado, digo el enunciado. La pulsación omega podemos obtenerla gracias a su relación con la frecuencia. Recordá que omega es igual a 2 pi por la frecuencia, y la frecuencia es dato del enunciado, o sea 6,28 por 440 sobre segundo, y eso nos da 2.763 sobre segundo. Ese es el valor de la pulsación omega. El número de onda tampoco es difícil, ya que el número de onda, K es igual a la pulsación dividido la velocidad de propagación. En este caso es 2.763 sobre segundos, dividido 345 metros sobre segundo, y eso nos da 8 sobre metro. Por último, la fase inicial, FI. Para eso necesitamos conocer el valor de la perturbación en algún instante y posición cualquiera. Y el enunciado aporta ese dato, nos dice que en el instante 0 y en la posición 0, la perturbación vale menos 0,02 centímetros. Entonces escribimos nuestra ecuación en ese instante y en esa posición con el valor de la perturbación correspondiente, y la única incógnita que nos va a restar es phi. Entonces, menos 0,02 es igual a 0,02 centímetros por el coseno de 2.763 sobre segundo por t, más 8 sobre metro por x, más phi. En el instante 0 segundo y en la posición 0 metro, los dos primeros términos del argumento del coseno se anulan. ¿Qué nos queda? Menos 0,02 centímetros es igual a 0,02 centímetros por el coseno de phi. Está claro que el coseno de phi debe valer menos 1 para que la igualdad se verifique. Y el coseno vale menos 1 cuando phi vale exactamente pi. Entonces la ecuación de onda nos queda así. La función que depende de x y del tiempo resulta ser igual a 0,02 centímetros por el coseno de 2.763 segundos a la menos 1, más 8 sobre metro por x, más pi. Una vez que tenemos la ecuación horaria de un movimiento, en este caso el movimiento de una perturbación, ese movimiento ya no tiene más secretos. Y si queremos conocer la perturbación en cualquier instante y en cualquier posición, se la preguntamos a esa ecuación. Las dos preguntas que restan parecen muy extrañas, pero son sencillas. Y de hecho no se responden utilizando la ecuación de la onda viajera, sino analizando las constantes de la ecuación que ya analizamos. La pregunta determinar cuánto tiempo es necesario para que la fase varíe 90 grados en un punto dado del espacio, ese es el ítem B, está formulado en la jerga de los físicos. Lo que nos están pidiendo es, mira este gráfico, a la izquierda lo que tenés es la circunferencia de referencia para un movimiento armónico. En ningún lado existe esa circunferencia mientras la onda avanza. Se trata de una representación del movimiento circular uniforme, que tiene una fuerte analogía con el movimiento armónico. Y a la derecha tenés la representación de la perturbación en un punto cualquiera de la dirección en la que avanza la onda, uno solo. Y cómo varía esa perturbación a lo largo del tiempo. Mira bien el nombre de la variable horizontal. Perturbación en función del tiempo. La forma de la onda lógicamente es senoidal, no importa el valor del ángulo inicial, esto es cualquier sector de la dirección de avance. Entonces entre dos instantes cualesquiera transcurre un intervalo que llamé delta t, y que se corresponderá en la circunferencia de referencia con un cierto ángulo que llamé delta phi. Ese es el valor que te están solicitando en el ítem B. Fijate que representé un delta phi de 90 grados. La pregunta es, ¿con qué intervalo de tiempo se corresponde? Por supuesto, si lo analizamos en la circunferencia de referencia es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el intervalo de tiempo, como vos sabés, en los movimientos circulares y uniformes, es igual a delta phi sobre omega. Delta phi es 90 grados, o sea, pi sobre 2. Y omega es 2763 sobre segundo. Acordate que omega recibe el nombre de velocidad angular, si estamos hablando de un movimiento circular, o pulsación, si estamos hablando de un movimiento oscilatorio. Pero entre ambos hay una correspondencia. Luego el valor es el mismo para ambos. De donde delta t es igual a 1,57 dividido 2763 sobre segundo, con lo que obtenemos un valor de delta t de 5,7 por 10 a la menos 4 segundos. Ese es el tiempo que transcurre mientras el ángulo de fase gira 90 grados. Y es la respuesta al ítem B. Si entendiste esto, entonces vas a entender también el ítem C. Pregunta algo totalmente diferente. Pero operamos de la misma manera. Fijate este nuevo esquema. Nuevamente tenés a la izquierda el movimiento circular uniforme de referencia, ficticio de referencia, porque está asociado a nuestro movimiento oscilatorio. La pregunta dice calcular la diferencia de fase en grados entre dos puntos separados 4,4 centímetros. El gráfico de la derecha ahora es perturbación en función de la posición, o sea, es para un instante determinado. Y en él marcamos un delta x cualquiera, pero que represente 4,4 centímetros. Y lo que queremos saber es cuánto vale el ángulo de fase correspondiente para ese desplazamiento de 4,4 centímetros. Bueno, si recordás ahora que el intervalo de tiempo es igual al desplazamiento sobre la velocidad, y que la variación de ángulo es igual al intervalo de tiempo por la velocidad angular, combinando ambas tenemos que la variación de ángulo es igual al delta x por la velocidad angular sobre la velocidad de propagación. Metemos los números y nos queda que la variación de ángulo es igual a 4,4 centímetros por 2.763 sobre segundo dividido 345 metros sobre segundos. Tenemos que unificar las unificar las unidades porque está en metros y en centímetros. Y una vez unificadas nos da una diferencia de ángulo de 0,35. El enunciado lo pedía en grados, así que no te olvides que esos 0,35 son radianes. Al pasarlo a grados nos da 20 grados. Y esto ha sido todo para este ejercicio, que lo que pretende es que le pierdas el miedo a la ecuación de la onda viajera, y aprendas a familiarizarte con sus constantes. Y por mi parte te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.